¡Suscríbete! No tenía que decir nada más, yo creo que está ya... Bueno, el pavo tiene 77 años, invierte 10.000 euros al año en tratamientos para no envejecer, porque él lo considera una enfermedad y cree que tiene solución. Y tú lo ves y la verdad que dices, pues la verdad que cada vez tiene menos dinero. La verdad que tiene menos dinero porque él ha dicho la frase de estoy mejor que cuando tenía 40 años. Mentira, yo lo he visto y mentira, o sea, lo mismo no tiene menos edad, lo mismo tiene más presbicia, lo mismo... O sea, yo me veo muy bien, claro, porque me veo borroso, José María, pero estás peor. Claro, él dice que con una dieta equilibrada, que con un tratamiento hormonal, ayuno, que vivirás 10 o 12 años más. Ya, pero ¿pa' qué, José María? ¿Para qué? Llevarás 10 años más de vida, pero ¿qué vida? O sea, ¿qué mundo es este? ¿Qué cambio climático, guerra? Luis Enrique. ¿Para qué quieres vivir más? A mí si me hubiera pillado con 80 años el Goldin y esta habría dicho, me planto. Me planto y lo acabas en alto. ¿Para qué tienes que ver luego bobadas, aguantar bobadas, todo el mundo sufriendo ahí? Anda, anda, ¿para qué quieres vivir más? Hombre, puede tener algún motivo, porque él dice que hay una cosa que es fundamental para vivir más, que es el número de orgasmos. A más orgasmos, más vida. Dice mi primo, pues yo me tenía que haber muerto a los 30. Me dijo una frase que me encantó, chingo menos que un cocodrilo en faunia. Que para decir eso ya lo tienes que tener pensado, ¿eh? Y haberlo visto. A más orgasmos, más años de vida. Pues ahí estaba el secreto. Mira lo que hace Jordi Hurtado. Se está hinchando a zumbar. Claro, de ahí lo de saber y ganar. Bueno, el tío este tiene sentido, porque el mainat este empezó en la trinca, o sea que tiene sentido con eso. Luego hizo Crónicas Marcianas, hizo Operación Triunfo, hizo Lluvia Estrellas, la parodia nacional, ¿cómo no se va a alimentar bien? Si la única parrilla a la que se dedica es la televisiva. Joder, chico, luego también es famoso porque se casó con una tía de 35 años y la denunció porque le intentó asesinar. Sí, pues para lo de vivir muchos años lo de que te asesinen es muy mal. Eso es verdad, eso es verdad, que que te asesinen así per se está mal. Pero si encima te llevas gastado doscientos y pico mil pagos en un tratamiento para vivir más y llega la otra y te asesina, ¿eso es feo? ¿Eso es feo? Tiene que vivir con una tensión este tío, no me pase algo. Anda, que doscientos mil pagos que se ha gastado para que te despistes un día y te lleve por delante un autobús. Ya ves. Ya ves tú cuando llegas al cielo, que descojone todos. ¡Voo! ¡No quiero vivir más, quiero vivir más! ¡Mira al cruzar la calle, vamos! Todos partiéndose de risa de él. Bueno, claro, están muertos, partiéndose la caja. Claro, como lo estoy escuchando ahora le va a dar un infarto voluntario. Lo que se llama una parada solicitada. Mira para el autobús. O lo mismo luego, es verdad, que te resulta el tratamiento, vives más, pero cuesta tanto que te arruinas, y ahí estás pobre y viviendo, pobre y viviendo las células debajo de un puente. Vaya mierda de planes este. Cuidado con tocar las células y las hormigas, que a ver si acabas como Schumacher. He vivido 40 años más ya, pero qué vida, eso no está bien. He enganchado un aparato, y te lo voy a decir con el corazón en la mano, Yusia María, no me gustaría nada que hubieras enganchado un aparato. Tú que inventaste OT, me parecería fatal que estuvieras en la sala de la habitación y la gente entrara y te dijera, ¿cómo están las máquinas? ¡Oh, bueno! ¡Aj Jah! Allen, Jetzt Mark ¡Ajah! 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 FRIDGiani